muy bien ya empezamos a avanzar con esto y si nos falta aire hola a todos y bienvenidos a oxígeno no incluido este lugar en donde puedes crear carbón dándolo de comer arena a unas criaturas y en donde el aire lo tienes que fabricar tú si estamos en oxígeno no incluido como ya sabrán y tenemos muchos como objetivos que no sé qué decirles más que que creo que los pips deberían estar acá los pips cuido o como se llaman esos pequeñitos a ver cómo les pusieron pipi bueno este personaje que tiene el nombre de comida yucateca tenemos que traerlos para este lado y quisiera dejar claro cuáles van a ser los objetivos de este vídeo en este capítulo vamos a crear bien nuestras pequeñas granjas de alimento como lo estoy haciendo ahorita a continuación que yo creo que es muy grande pero bueno de todas maneras creo que lo vamos a dividir en dos y por supuesto tenemos que trabajar en más fuentes de energía y en ponerle aire a nuestros trajes normalmente intento trabajar en 10 ciclos estamos en el ciclo 146 espero no olvidarlo en esta ocasión y que no se me pase demasiado pero a ver vamos a poner los pips cuido los pips hasta poner el nivel 9 y vamos a encerrarlos para que se queden aquí adentro ok campeón tú tienes que ir para allá aquí tenemos otro aquí tenemos son geniales son demasiado bonitos para ser verdad no hay efectos a claro te falta esto os vamos a ponerlo para que sigamos produciendo bastante alimento aunque creo que lo importante es el de aquí abajo de hecho vamos a agarrar y vamos a asegurar que si tengamos a hacerla así que hay rapidito rapidito y cuando tengan chance por favor vayan a dejarlos no creo que haya chance pero oye intentamos saben que quiero hacer estaba pensando que está como columna gigantesca de red y energía o sea aquí podríamos transmitir energía para otros lados estaría padre tener aquí los shine box ok pero resulta algo tenemos que crear cristal porque bueno ahorita voy a ir a atender esa llamada pero estos paneles aunque tú consigas diamante necesitas cristal que no podemos sustituir el el cristal con diamantes es una realidad entonces para este episodio vamos a construir una máquina que pueda hacer cristal y creo que la vamos a poner aquí arriba de hecho vamos a poner reciclar y por desgracia no entre ninguna parte de aquí porque pues porque no puede está enorme pero supongo que podemos dejar no estas cosas no se pueden romper donde lo podemos conectar necesitamos espacio chicos espacio y por desgracia todo este techo aquí al lado será 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 refinar reciclar aquí está bueno si entra pero tenemos que hacer espacio entonces eso vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a construir este pequeño espacio y vamos a poner más escaleras por aquí arriba eso vamos a hacer que en cuanto puedan en cuanto quieran seguiremos trabajando con eso ahora sistema de enfriamiento no de energía este tan precioso que no lo podemos hacer con lit ni con hierro ni con esto porque queremos queremos muchas cosas he estado pensando que de todas maneras vale la pena intentarlo hacer con oro y si no funciona abrimos y lo sacamos no pasa nada que lo vamos a intentar de hecho lo vamos a poner a estar hasta ahí no lo vamos a hacer aquí de todas maneras ok de este lado con la esperanza de que si pasa algo abrimos un poco por aquí dejamos que salga reparamos y regresamos de nuevo afuera ok lo vamos a intentar ese es nuestro reto y sabes que estaría padre tener cerámica porque la cerámica me permite hacer tubos aislantes muy fuertes muy fuertes no lo digo muy fuertes me refiero a excelentes trabajos por cierto he estado notando que el audio está muy bajo así que le vamos a subir un poco para que se pueda escuchar mejor el juego bien mucho mejor y ya lo vinieron a hacer adoro esos chiquitines están siendo más rápidos que nunca nunca los había visto tan tan trabajadores ciencia no siempre es en reciclar gracias tenemos que poner que todavía nos falta este ok 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 me quedó clarísimo y lo que sí puedo ir poniendo es la energía no por acá creo el único cable que yo siento que sobra donde sale de electricidad sería este chiquitino acá de hecho lo vamos a desmantelar por qué pues nada nos va a generar daños entonces ahora sí reciclar cristal y tenemos que poner un tubo aislante de hecho creo que lo tengo que poner muy lejos que lo vamos a dejar por allá ok y y hasta ahorita todo parece que tiene sentido la electricidad me falta poquito queremos cristales ok y aquí vamos a tener algún espacio yo creo que por este lugar para empezar a criar shinebox ok queremos shinebox eso es lo que nos interesa y lo que queremos realmente la verdad es que estos chiquitines me dan muy equis me dan muy igual queremos dejar un espacio de hecho más profundo que otra cosa eh ok porque queremos poder usar un ah necesitamos a alguien que pueda tener esa vida cierto el gesto pendiente ah perfecto line me importa más que el tofu eh y ciencia ya podemos dejar este este aquí y aquí nuestra sección de cultivos y si no me equivoco ya debería ser más que suficiente para eso ok oh y está bien bonito chiquitín de acá los ay no se terminaron de llevar a todos eh vale la pena encerrarlos ahorita yo creo que sí ya no veo el otro hatch creo que sí lo vinieron a traer acá ¿cómo están los hatch eh? por cierto a ver quédate quieto enderly y los demás happy sí están creciendo bien y creo que no tienen ni les da hambre ni nada por el estilo entonces por ese lado creo que estamos bien eh por aquí tenemos que empezar a criar y bueno tenemos como muchos pequeños objetivos este lo dejaron aquí en olvidado eh a ver si lo vienen a hacer rápido y si ya empezaron a fabricar cerámica sería fantástico cerámica excelente gasta 400 cada uno tengo que mandar a hacer más ¿qué? requiere arcilla ¿cómo se consigue la arcilla? ¿cómo se consigue la arcilla? hmm no sé cómo se consigue la arcilla ah supongo que aquí podríamos ver lime lime cobre lime dorada arena arena de cementaria ok vamos a intentar utilizar materiales ok arenisca lo que queremos es arcilla la arcilla ¿qué tipo de material será? ok orgánico cultivable todo lo que sea cultivable esto que es fosforita esto es barro fertilizante fertilizante barro arcilla ok están en los amarillos no tenemos nada de arcilla por aquí eh más que aquí en las zonas de ese tipo de cultivo de wow ah pues bueno es el lodo asqueroso es en donde podremos conseguir cosa que obviamente me incomoda pero un montón no quiero que esa cosa se vaya a meter aquí en nuestra base lo supongo que es lo que hay ok ya tenemos esto aquí tenemos que poner un aislante ni modos no va a poder ser eso podríamos utilizar obsidiana esto creo que sería roca ignia parece ser lo mejor por afuera y esto pues si esto sale por acá creo que podemos aplicar la de ok yo creo que si está bien ok muy bien ahí tenemos algo también vamos a requerir esto oro por supuesto tenemos que hacer que el agua caiga por aquí y tenemos que asegurarnos de que tengamos una fuente de líquido por acá el acero en cuanto podamos tener más acero tenemos que producir esto ok le vamos a dar prioridad a que esto sea de acero ok porque no tenemos otra cosa que pueda aumentar digo over le da 50 menos 20 a 50 no sé me preocupa me preocupa estar utilizando esos materiales y claro necesitamos un buen cable obviamente el refinado es el mejor de cobre claro nada mal ahí gracias tefox excelente trabajo tefox ahora queremos ver aquí muy grande el espacio ¿verdad? 96 tiene 105 en teoría nos estamos pasando por 9 casillas bueno eso se soluciona muy fácil simplemente te rompemos a ti y a ti y vamos a solamente empujar un poco las paredes ¿les parece bien? aquí aquí acá acá y una puerta aquí y aquí andamos a destruir estos dos estos dos y aquí debería haber más que suficiente espacio para poner ciencia aquí y aquí aunque no utilicen el fertilizante el simple hecho de poder cerrar esto debería ofrecerme mucho mucho obviamente no van a poder alcanzar si no les hago una escalera que estaba pensando ok ya con eso nada mal el chiste es recuperar agua de acá ok luego les voy a platicar cuál es el plan pero el chiste es que ahorita vamos a poner ya tenemos 800 tenemos 800 la máquina de vapor de este lado cometí un error aquí debería haber abierto sorry tenemos que abrir por allá y tenemos que hacer que esta agua caiga por aquí porque no queremos agua en nuestra base ¿verdad? eso shu shu todo es agua shu shu ok de hecho aquí podemos agarrar y cerrar de este lado por este lado ya está bien tal vez algunas de estas template para que pase más rápido la temperatura ¿qué podríamos tener que sea muy bueno para esto plástico ¿te imaginas con nieve? no voy a durar ni 5 días ahí ok esto y esto yo creo que estaría padre eh campeón ¿no puede salir de verdad? ya puede salir ups todavía nada oh genial entonces te voy a pedir un favorzote ¿podrías cavar hasta abajo? a ver si lo haces ahora pica este uff bueno por lo menos saliste lo malo es que tenemos que limpiar ahora todo esto genial de una cosa a otra pero bueno está bien está bien está bien están haciendo su mayor esfuerzo yo lo sé lo reconozco vamos te voy a pedir que me construyas aquí rapidísimo una pequeña cavidad para que yo nada más de hecho está mal no es por aquí ok el chiste estabas deconstruyendo no estabas construyendo perfecto ok ya estamos entendiendo cómo va esto ¿verdad? y aquí vamos a poner el de aire ah no importa el material ok lo importante es que tenga la salida yo creo que la salida la podemos poner por acá sin ningún problema ok nada mal nada mal nada mal uff llegando a cero cierto cristal cierto tenemos que sacar cristal es posible que eso se queme tenga problemas se dañe etc no pasa nada estoy dispuesto a aceptar ese riesgo el problema es que tampoco sé cómo voy a poner todos los shinebox acomodarlos tal vez por aquí de alguna forma carbón 14 toneladas estamos bien de carbón ok ya vamos chicos ya vamos ya vamos ya vamos de hecho de plástico creo que lo vamos a deshabilitar un rato ok vamos a deshabilitarlo y no pasa nada aquí aquí tenemos cosas que hacer ok ya tenemos los trajes solo tendríamos que conectarlo a la corriente y dales oxígeno claro está bien no estamos no estamos yendo nada mal ok están bien chicos de verdad están bien yo nada más les pido que sigan limpiando y que sigan llevándose todo esto ok el agua me está haciendo este problema voy a tener que desmantelar esto ah que molesto es esto esa agua es nada más para entrar allá ok si yo pongo limpiar aquí arriba podrán hacerlo no too much ah voy a pedir que le hagan esto a nivel 9 porque si no se nos va a acumular aquí la presión por cierto aquí arriba como está sigue subiendo sigue subiendo el cloro que pasó con esto no estás acabando suficiente con este aire ah de hecho está destruyendo oxígeno no oxígeno no hay que hacer un hueco más grande que baje más el el todo esto pues es que aquí no pasa suficiente está apretado vamos a desconstruir esta batería y la vamos a pegar un poco más a la izquierda para que podamos hacer un camino más largo les parece de una vez voy a hacer el cable un poquito más largo cable y llega hasta aquí gracias ahora sí ponemos el switch esperando que no vuelva a caer agua aquí ok mira la verdad es que puede ser con lead sin ningún problema creo muy bien gracias 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 excelente trabajo los veo muy dedicados eh chicos creo que van por muy buen camino sí ahí quité un mostacho ahora que lo veo quité uno ¿qué tanto afecta eso al agua? bastante subió 35 entonces ya no zona tan rentable vamos a desmantelar esta de aquí y esperamos que vuelva a crecer es un desastre ahora aquí adentro ok pero oye por lo menos el agua ya no es necesario nada más tenemos que quitar estos los que son de agua sucia y ya gracias gracias este fox de hecho ya cancela con eso agua normal sí por favor ok se puede destapar aquí emptier perfecto aquí cuánto hay de agua 2000 gramos de agua tal vez con eso sea más que suficiente mejor vamos a barrer ok tenemos que sacar esto por cierto creo que el agua oh sí no hay agua aquí tenemos que especificar que queremos agua agua de la buena supongo que lo podemos poner aquí sí vamos a ponerlo acá ok duplicantes han cargado una instalación no es cierto nadie se la ha cargado no comete damage recursos no hay tarea de investigación investigada como se atreven te fox corazón te veo muy picarón por ahí eh pícaro ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ya vamos a cerrar este espacio de aquí que está siendo horrible total ya terminaron eso de allá ok entonces nueve por favor ahora dice que le falta el tubo ¿por qué dice que le hace falta? ¿no se ha terminado de conectar acá? ¿de verdad no? genial ahora nadie va a venir a hacer eso ay Dios mío ok el de aquí ya lo habrán terminado ok perfecto líquido agua nueve listo ya tienen donde ponerlo ahora requiero que se lo lleven ok todo lo que está aquí necesito que se lo lleven ya gracias high no risk entonces que te tengo que poner para que no te me garritas 15 15 15 20 roca es que deberías poder aguantar campeón no debería haber ningún problema no sé eres muy terco ahora de hecho la querva ya puede cancelarse porque ya de todas maneras ya construyó toda esa agua más de la que necesito ya dejó de caer por lo menos ya dejó de caer gracias gracias y gracias y sí también el de aquí necesito quitar también este y no sé por qué no lo han venido a hacer cuál es el problema con venir aquí que lo hice con lead ya recordé por eso está sonando la alarma constantemente siempre lo olvido el lead está prohibido en este juego ahorita nada de lead para nada bien que 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 por el aire vamos el camino es más corto ahora bebe gracias boom boom gracias nada mal verdad no era tan difícil ahora bien según yo pronto deberíamos tener vidrio que no hay cerámica que lo acepto vamos a poner cancelar aquí this path is dangerous for melting and current temperature entonces ¿qué sugieres? te desmantelamos y te ponemos en otra parte si eso es lo que sugieres ¿dónde podría ponerte en donde esté seguro que no se va a derretir? ¿por aquí arriba quizás? yo creo que tal vez sí al final tal vez la mejor idea sea traerte por esta zona ok vamos a ver si podemos poner aquí bien tienes un espacio ahí espero que puedas trabajar a gusto ok me decepcionaste muy mal pequeña forjadora de cristal o forge horno de cristal pues ahora necesito llevarme toda esta basura porque sí aquí hay mucha basura qué decepción de verdad qué decepción muy bien la pila que nos falta la podemos poner acá ahora con más confianza tarán y le vamos a dar un 7 ok para que la haga sí ya es un desastre pero oye la estamos haciendo ¿no? bien allá bien ahí ya nos falta tan poco por quitar mira tenemos esta poquita de agua ahí la quitamos y seríamos muy felices ok ahora también requerimos un cable un cable que pase por aquí mira x me importa poco lo del cable ok puede estar por allá y me vale chetos no pasa nada pero si necesitamos todo esto ya ok y lo que está aquí también ya todo lo que sea posible avanzar ahora ya tenemos gas por lo menos tubería bloqueada supongo porque no estamos gastando energía ok ah está bien no pasa nada ok mis chiquitines sigan respirando de eso se trata el juego para los que tienen dudas muy bien este pedacito de aquí no me convence yo creo que lo voy a modificar para hacer un loot like always siempre termino haciendo un loot de hecho la entrada aquí va a ser directa aquí va a ser donde se toma la decisión pero no estamos yendo nada mal estoy muy contento estamos ya en el ciclo 153 estamos a punto de acabar el video espero que podamos avanzar eso por cierto aquí como vamos nada mal pero tampoco está bien reciclar y vamos a ver si ya podemos tener algún técnico experto en memes justo lo que necesito alguna clase de técnico especialista en esto ok en construcción de este aparato para que así los duplicantes estén perdiendo menos tiempo en esas pequeñas tareas y aquí por lo visto ya tengo el bonus estoy contento bien ahí ahora duplicantes skills debe tener ambos ok nadie tiene ambos para mechatronic nadie excepto Joshua pero si te necesito a ti con este título y de hecho te voy a dar el sombrero mechatronic engineer excelente disfrútalo y discúlpame por el estrés que te voy a causar en este preciso momento de la partida sorry Joshua ya me lo voy a venir ya me imagino el dolor y el sufrimiento que te va a causar esto pero es necesario Joshua era necesario viene ahí con los baños esto sigue subiendo estoy impresionado que esto siga subiendo ya hice un poco más de hueco ya debería bajar a ver cómo va la presión tendría que estar bajando más y más pero pareciera que nada más sube y sube y aquí el aire es cada vez más bajo de hecho tengo algas suficientes ya no ya no tengo toneladas así que supongo que voy a tener que picar vamos a picar todo esto ok y supongo que vamos a tener que crear algo para empezar a quitar algas ok me temo que estamos en un pequeño aprieto gracias que bueno están trabajando en eso me encantaría que trabajaran más aquí pero oye ya ya con ese pequeño beneficio me quito muchos problemas no quiero cerrar aquí porque no van a poder subir fácilmente supongo que tendré que poner una escalera por aquí también no la escalera me niego a ponerla quiero apretar tachita y quitar estas si 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 sorry sorry sé que cambié de opinión en un último momento lo lamento pero ahí está yo necesito que vengan a construir acá chicos aquí gracias que bueno por qué no vienen a hacer este claro necesitaba ese trabajo ok joshua que estaba haciendo cuál es el nivel o el trabajo de joshua principalmente operador construir y construir ahora también es tu otra tu otro nivel ok ahí está la fiera pero no requiero la fiera quiero a joshua dónde está joshua a ver vamos a buscarlo ok les parece bien joshua te estabas relajando te sentías muy estresado tiene todo el sentido que estés estresado está bien lo acepto sí lo acepto entiendo que estuvieras estresado gracias fiera muchas gracias siempre oh olvida lo que dije fiera no te mereces ese reconocimiento y insisto aquí amalgama dorada el agua 78 kilos yo creo que con eso de todas maneras estamos viendo no sé cuánto debería haber aquí de agua pero sé que tener mucha agua complica la evaporación sé que también tener muy poca no logra calentar lo suficiente no logra agregarle suficiente vapor a la máquina así que joshua eres mi salvación mucha aire aire yo entiendo lo reconozco lo entiendo lo entiendo lo entiendo voy a respirar oh va de nuevo está bien hay que volver a desmantelar esto esto empieza a ser un dolor de cabeza eh chicos vamos a desmantelar aquí no sé quién fue quien gritó pero alguien gritó angelito acá gracias joshua eh necesito a alguien aquí a 9 y supongo que hicieron a él acá no ok pero de todas maneras si se puede hacer oh tan poquito joshua no pierdas el tiempo con esos detalles no por alguna extraña razón no puedo hacer que esto funcione que pudo haber pasado aquí a ver vamos a volver a construirlo ajá vamos a volver a poner el cable y esta vez vamos a hacer el hueco del otro lado ok a ver si con eso se soluciona a ver le puse logros si sé que hace falta ir aquí y lo había les aseguro que si había el aire aquí jen ¿dónde está joshua? gracias joshua estás muy cerca de terminarlo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes ¿por qué quieren bajar? no entiendo ¿qué material estás buscando? no mandé a hacer más lido más lido la fiera baja más rápido amalgama dorada eso lo explica están queriendo terminar eso ¿dónde podemos sacar más oro? de aquí y de aquí ok con eso van a sacar suficiente oro si yo sé no tienes una tubería clara lo acepto ya la tendrás ya la tendrás ok importante tenemos que sacar estas bolitas de nieve si no nuestro esfuerzo se en vano no saldría si lo destruyó qué bueno ya estoy más en paz empezamos otra vez este sistema y la presión debería de empezar a bajar salvo que tenemos que limpiar esta agua porque eso es lo que nos está dejando que la presión fluya y tal vez cambiar esta casilla por casilla de esta ok tenemos un hambriento pero el oro ya lo picaron ¿verdad? no está a nivel 9 deberían poder llegar bien aquí no hay aire pero hay oxígeno no es dióxido de carbono por todos lados no no tengo aire y no tengo oro y nadie va a llegar hasta aquí hay oro en otra parte que no haya visto no me parece no me parece ver más oro salvo por aquí pero tampoco es que me llame mucho la atención pero al final tal vez no tengo otra opción ¿alcanzaste? no alcanzaste ok ¿saben qué? vengan a limpiar acá carbón muy bajo algas también pues bueno no lo hagan con eso ok cancelamos vengan a recoger por favor esta pequeña amalgadita de oro y vamos a construir esto con otro material que te parece hierro ¿no? y listo pum se acabó dejemos ese pequeño sufrir que está sintiendo todos ustedes ¿ok? por cierto requiero que vengan a cerrar aquí ¿sale? pero no sin antes llevarse por favor esta cosita ¿ok? bien pueden bajar llévense los materiales que les pide por favor son poquitos ¿ok? es nieve y un pedacito de oro me encanta decir pedacito de oro aquí hay más bien allá bien allá excelente campeones muchas gracias deberías estar cocinando pero gracias por lo menos agua sea que tenemos por allá 56 chicos realmente ya deberíamos haber terminado el episodio de hoy pero es tan difícil ¿sabes qué? con nieve o sin nieve no importa lo que nos importa es esto vamos a ver quién llega lo que nos importa es el oro que está ahí ¿ok? queremos sacarlo y queremos poder aprovecharlo que no se desperdicie ah claro van a llegar muy lejos sin duda si no les ve cómo entrar claro que van a llegar muy lejos campeón ahora sí el oro lo de aquí ya olvídalo es nieve y nieve limpia si no me equivoco hielo ¿ok? no pasa nada pero esto el oro de aquí no lo quiero desperdiciar ¿por qué no destruyen? ¿por qué no se está destruyendo el aire? ajá ¿a poco es tanta la presión que de todas maneras no se puede? estoy impresionado conducto de gas sobrepresurizado vamos a ver el conducto bueno de por sí ni siquiera es que se esté gastando ¿eh? ¡ah! ya está bajando ¿ya vieron? el cloro ya bajó pronto pues estaremos libres de esos baños eh chicos el oro teniente de barrer según yo sí deben alcanzar gracias 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 Nels estás limpiando y estás haciendo un excelente trabajo gracias la amalgama dorada ya está fuera ahora sí ya podemos venir a hacer detallitos como esto gracias y vamos a poner una pequeña ruedita aquí de hecho no tenemos que poner ninguna rueda ¿eh? podemos agarrar y sencillamente conectar con un cable de corriente de aquí acá y San se acabó ya con eso trabajar aquí esta cosita ¿ok? ¡uh! vamos a ver ¿qué tal? suciedad no importa chicos ya está ya vamos a vaciar esto y ya vamos a tener este pequeño contenedor yo creo que vamos a cancelar esta máquina porque ya la vamos a poder utilizar aquí arriba de hecho ya podríamos venir a poner un pequeño pequeño techo ¿saben la continuación? y listo en serio de verdad ya sería todo sí saca todo el dióxido de carbono todo lo que puedas todo lo que puedas ah esta es la gloria ok vamos a tener que hacer esto tenemos ok no 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 vamos a poner la otra ok esta bueno chicos espero que le hayan disfrutado del capítulo de hoy yo creo que voy a dejarlo aquí en esta pequeña parte si no el capítulo se queda muy largo pero bien este tipo de motores que yo utilizo y aquí tenemos muchísima energía como para hacer correr esto sin ningún tipo de problema ok lo único que queremos es sacar el dióxido de carbono para poder utilizar aquí solamente vapor si no el dióxido de carbono se acumula y la máquina no funciona de todas maneras ha sido un placer una vez más estar con ustedes y como siempre te puedes suscribir al canal dejar un like al vídeo si te ha gustado lo que has visto que hoy ha sido más transición antes que nada y nos vemos en un próximo episodio de oxígeno lo incluido bye bye eso campeón trabaja con frío